Chicha, chaparro, chicha, todos los guaros de El Salvador. Su nombre es Café con Pan, según él. Dice que vino de Chorilandia y que el guaro que toma es el néctar de los dioses. Porque mientras los médicos dicen que el licor mata, a él lo mantiene vivo. Estamos tranquilos, pa. Estamos de Chorilandia. San Martín, con un tepeque. Por allá, mire, le damos tanto, me dijeron. Porque te diga que el guaro no sirve. No, el guaro que yo estoy tomando es bueno. Si este hombre llegara a morir, no podría irse con las botas puestas. Pues los zapatos van colgando de su cintura. ¿Y los zapatos con qué los ha hecho? Ah, no, hombre, si aquí los ando. Ah, la puta. Uy, a mí el otro. El guano también. ¿Qué quiere ver? Ahí no anda el otro. No, no, hombre. ¿Por qué los ando ahí? Ah, porque aquí los malditos ríos que se portan mal, los roban. Ahí pasó la policía y pa, 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 pa. No, le digo, ahorita somos chorilándia, le digo, chorilándia, le digo, chorilándia, de Cotepec, que nadie, somos choridos, le digo, pero siempre nos paramos, le digo, ahí está el cuatro, ¿eh? No, pues sí, pues es que nosotros, entre nosotros nos cuidamos cualquier, hasta la policía le ponemos paro. Pero con la borrachera le salió lo artístico y le dio por imitar a nuestra guapísima presentadora, Kenia Mejía. ¡Eh, mi Akenia! No, 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 no. No se da respeto para la ni Akenia. Me acuerdo de la ni Akenia. Cuando los terremotos solo decían, es que aquí, es que, huye, huye a la ni Akenia. Me daba lástima cuando estaba dando los reportajes y ahora cuando dice Código 21, Código 21, Código 21. ¿Cómo es que le haces a ver otra vez? Somos Código 21. Y al jefe de jefes, nuestro director de prensa, Roberto Hugo Presa. Al señor director Hugo Presa, me acuerdo cuando daba los reportajes del terremoto del año 1986. Hasta ahora, cerca de 50 cadáveres han sido localizados y la búsqueda continúa. ¿Dónde lo ha visto él que ha andado? ¿Dónde lo ha visto? Sí, el señor andaba allá y aquí. Ah, vaya allá allá por Arizona. Arizona. Y vanos reportajes. Desde aquí no sé dónde. No. Somos Código 21. Atilio Urias, Código 21. Código 21, desde... ¿Cómo se llama?